Luz, Luz Luz, 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 L Trájame quitar del traje, déjame tu tío, állate el pollo, el pobre no se va a comer en tu caballo, júame repita y encima de los un rayo, állate el pollo, állate el pollo. Como niñas y cales en la monja, señor, no me llora, me grita la semilla, vamos a darle a la isla, vamos a pisar, júame repita y encima de los un rayo, állate el pollo, el pobre no se va a comer en tu caballo, júame repita y encima de los un rayo, állate el pollo, állate el pollo, állate el pollo, állate el pollo. Por eso mírame, es tu tipo de mujer, ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Bien!